Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos compartiendo de nuevo con ustedes en este capítulo de El Mundo del Loco. Así es, vamos a analizar ahora el Ancient Italian Tarot, que también es de los Carabeo y es una imaginería pues muy clásica. Se puede percibir desde la portada, ¿no? Por decir, desde la portada del libro vemos de qué va el libro del tarot en esta ocasión. Aquí vemos a la carta del carro, aquí, pues muy clásica también, un personaje en una auriga. Con una auriga, justo. Es un jinete, pues algo muy interesante, como nosotros sabemos, esta carta siempre se ha referido a las riendas, al control, a la dirección. Y yo quiero buscar, es que ustedes nos cuenten, ¿en dónde ven las riendas? Exactamente. Así que no es control o jalonear a los caballos, por decirlo de alguna manera, de eso no va mucho, más bien no va, justo. No va de ello la carta. No va de ello la carta. Y justamente responde perfectamente al arquetipo. Así que de ello va este tarot. Vamos a analizarlo y vemos acá a la reina, a la reina de copas. Así es, buscadores. Pero antes de empezar con este tarot, compártanos, si han visto los otros capítulos, ¿cuál ha sido el que más les ha gustado? ¿Qué les han parecido? ¿Qué otros tarot les gustaría que nosotros compartiéramos con ustedes? Y sobre todo, sus dudas. Eso para nosotros es muy importante, responder sus dudas. Nosotros encantados, porque aparte habrá algunas que tal vez no sepamos la respuesta, pero nosotros inmediatamente pues iremos a investigar para darles la información más fiel posible, porque bueno, todos estamos en este proceso de aprendizaje. Unos van más adelante, otros en el medio, otros en el tras, pero vamos avanzando, que eso es lo que importa. Nunca se puede ser experto en el tarot. Es como Aquiles y la tortuga, ¿no? Aquiles busca alcanzarla y entre, y más cercano piensa que ya va, pues la tortuga, aunque va a pasito, a pasito, pues ya va adelante de Aquiles, así que es interminable. Sí, nosotros tenemos muchos años estudiando el tarot y no nos podemos decir jamás, nunca nos diremos expertos, porque es un mundo tan grande. Es un mundo tan grande, porque aparte siguen saliendo más tarots, eso es lo hermoso. Más visiones del sistema, claro. Exacto, más tarots que significan más visiones, nuevas visiones, más modernas, contemporáneas. Hay varios tarots que hablan mucho de la época, por ejemplo, uno que es de puras personajes mujeres en ese tarot y me parece interesantísimo. Lo analizaremos más adelante, ultramoderno. Pero vimos el Goetia, ¿te acuerdas de ese tarot Goetia? Impresionante, que tenemos por ahí un pendiente de estudiarlo y hacer... A profundidad, más a profundidad, porque lo que podemos ver es que es muy profundo. Así que, buscadores, como bien decía Jaime, pues vemos algo muy clásico en este tarot de Ancient Italia. Ahora te toca a ti abrirlo. Está bien, bueno, pues es el primero que me toca, buscadores. Pero bien interesante, buscadores, porque este tarot es un anónimo. No se sabe quién fue el autor de este tarot. Y bueno, esto responde justo a la época en la que fue creado. Recuerden ustedes que en el Renacimiento y en la... Perdón, antes del Renacimiento, la Edad Media en general, pues la creación de tarots y el estudio de los tarots, y sobre todo la lectura de los tarots, pues era algo, no solo mal visto. Velaba, velaba. No solo mal visto, sino que era algo que se perseguía. No, de hecho, por ahí, no sé si sea real, porque nunca lo he investigado, prometo investigarlo, que dice por ahí en algún lugar de la Biblia, yo nunca lo he visto, y por eso quizá no lo tengo en la mente, he leído la Biblia varias veces, completa, que dice que el tarot como tal está prohibido, ¿no? Que según lo dicen las escrituras, ¿no? Sí, yo nunca lo he visto. Y por eso quizá no lo recuerde, pero vamos a ver, abrimos la cajita, y no, pues entonces te toca doble, porque mira, tienes que traer celofán, mira qué hermoso. Miren la bandera de Italia, justo en Chetitalian, el arte está precioso, aunque es una caja sencilla, buscadores. Sí, no, pero el tarot, ya de entrada, esta imaginería de poner ahí los colores de la bandera italiana es una cosa maravillosa, se ve hermoso. Y bueno, es importante reconocer que Italia fue una cuna, justo a la creación de los tarots, los Medici en Florencia, pues tenían grandes recursos económicos, y por lo cual, pues mandaban a hacer varias, mandaron a hacer varias barajas de tarot. El Escapini, el Esforza, el Visconti Esforza, sobre todo es el más icónico, como uno de los tarots más antiguos. Y algo muy importante, muy interesante, es que pues ellos eran los mecenas, y por lo tanto, pues salían en las cartas. Exacto. Tenía que salir en la foto. Tenía que salir en la foto, exactamente, ¿no? Maravilloso, yo creo que está muy hermoso este tarot. Y de entrada, ¿quién tenemos en la bandera ahí? Pues es un bastos, ¿no? Yo creo que es el rey de bastos. Yo creo que también es el rey de bastos. Y el mato. Y el mato. No podía faltar, claro. Y la verdad, buscadores, es que hasta decir los nombres en italiano les da como... Cierto estilo, ¿no? Como el diábolo. Sí, como cierta ancestralidad que está muy padre, pues porque va de la meca, ¿no? La cuna del tarot. No porque haya surgido ahí exclusivamente, sino se nutrió de muchas partes, pero ahí fue gran desarrollo, justo por lo que les decía de los Medici y todos los mecenas para crear nuevos tarots. Fíjate que me recuerda este, el mato, el cero, el arcano número cero. Me recuerda un poco al tarot Solabusca en este arcano. Vamos a ver cómo están los arcanos menores, pero me recuerda un poco al Solabusca. Mira qué bonito, aquí me gusta porque vemos atrás como una, pues como su propio nombre, casi como, me imagino un poco como Superman que trae la S en su ropa. Bueno, pues aquí vemos que trae la M de mato, ¿no? Bueno, que no es la S de Superman, es la familia, la familia él. He vivido en el cañón toda mi vida. Eso tiene que cañar de la S, es el emblema de la casa de él. Órale. Y eso es lo que significa esa S. O sea, bueno, no es la S de Superman, no, 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 no. Me acaba de romper el corazón. Es la casa de él. Órale, pues que ñoño. Tienes que hacer más gaming y más de cómics. Así es, buscadores. Pues bueno, el mato, pues corresponde a la unidad arquetípica, ¿no? Vemos aquí que trae a su perrito, que es como un galgo, ¿no? A ver, un lebrel. ¿Cómo? Es un lebrel, justamente. Sí, es un lebrel. Órale. De la familia los lebreles son los galgos. Ah, pues en razón se parece a un galgo. Y vemos que aquí trae su bastón, como los pastores en general, que van guiando a su propia identidad. Esto está interesante. Y vemos aquí que trae su atillo. Y trae toda la caracterización específica. De hecho, parece mucho Marsella. Porque vemos que hasta aquí trae como apliques, ¿cómo se llama? Como parches en su pantalón. Como en el tarot de Marsella, vamos, a Ilmato. Bueno, pues mira, ya que lo dijiste, me atreví a irme adelantando. Mira, este es el dos de oros. Esto es un tarot Marsella. No hay más. Y me gusta, ¿eh? Sí, claro. Va con ello. Va con ellos. Que a nosotros nos gusta mucho el tarot de Marsella para los cercanos menores. Porque nos hace ver la base, lo fundamental. La carta como es. Sin ilustraciones, como se ha hecho en la Nueva Era, a partir del 1900. Y vemos entonces, pues los oros son oros a secas. Los oros a secas son oros. Y vamos a ver igual que las, ¿dónde están las demás? Las espadas. Y tú tienes, ¿te falta? Yo tengo aquí las copas. Las copas, las espadas. Está muy bonito este tarot porque precisamente sí permite, mira, Brenda. Ver el reverso. Ver el reverso. Porque hay unos tarots marsellas que no nos permiten ver el reverso de las cartas. Bueno, pero mira, este de los oros, francamente. Más bien, el inverso, no el reverso. El inverso de las cartas. El este de Marsella, por ejemplo, este que es un dos, francamente no se nota cómo va. O sea, está tan simétrico. Ah, sí. Que se vuelve algo complejo determinar si está normal o invertido. Exacto. Sí, pero muchos tarots originales de Marsella traen, en este listón traen el autor. El autor o la casa editorial y el número de la carta. Sobre todo muchas otras versiones en la propia editorial de los Carabeo. Entonces, si las incluyen, aquí se puede volver complejo. Aquí está el tres, mira. Se ve perfectamente cuál es el reverso de la carta. El inverso de la carta, perdón. Bueno, vean, aquí en este que es el cinco, pues también se vuelve un poquito difícil, ¿no? Salvo por los números, ¿no? Que ya te da noción. Es verdad, tienes toda la razón. Sí, claro, ya los números te indican cuándo la carta está invertida o cuándo está normal. Es verdad, buscadores, es verdad. Entonces, ya nos permite tener mucha más claridad en la lectura. Es cierto. Y bueno, pues como bien dices, es un tarot de Marsella en los arcanos menores, básicamente. Un tarot muy clásico. Un tarot muy clásico. Y no por eso es menor, sino pues recupera o pervive esto. Mira qué hermoso el arroz de oros. Esto es como una baraja española, ¿no? Mira qué hermoso. Muy bonito. Es cartiera italiana. ¿Qué más? Cerravel. 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 Cerravel es esia. Hermosa la carta, una carta como si fuera una baraja española. No debemos olvidar que el tarot es justamente el sistema oracular, lo componen los arcanos menores y se acompañan como un completo, como una totalidad con los arcanos mayores. Así es, como las unidades arquetípicas, más allá de los procesos numéricos o elementales, que son los oros, recordemos, la tierra, las copas, las aguas, las espadas, el aire, los módulos de pensamiento y los bastos, el fuego. Y, bueno, los menores. Tenemos al mago que efectivamente trae como el clásico una mesa con tres patas. Se supone que el mago es la cuarta, la tierra. Pero mira qué curioso que trae una copa de vino en lugar de la varita. Es que algo muy interesante sobre esta carta del mago es que quiero que observen que se entiende que es un artesano. Vemos aquí que tiene sus herramientas de trabajo y trae, sobre todo, un mandil. Y quiero que observen este mandil porque se podría entender como un mandil mazónico y que hablaría que el mago justo es un mazón en el proceso de la construcción del ser. Sobre todo porque vemos el... Sí, y la copa de vino. No debemos olvidar dos cosas. Uno, la iniciación de Abraham que tuvo, que la hizo con el pan y el vino, la teoría y la práctica de la Kabbalah. Pero además el vino es el espíritu, el espíritu del vino, el alcohol. Esto que nos hace desinhibirnos y entonces mirar al mundo de otra manera. El alcohol no es nocivo cuando lo usamos correctamente. No, pues se entendía como algo sagrado. Es algo sagrado, naturalmente. Para nuestros antepasados prehispánicos, por ejemplo, el pulque, que vamos a hacer una aventura sobre ello. Muy pronto, buscadores, muy pronto, porque nos encanta el pulque y es sagrado sobre todo. No porque nos emborrachemos, cuidado. No, porque es algo malo, de hecho, sino porque no ese es el propósito. Claro, no, entonces el espíritu del vino está aquí. Y me gustaría también, buscadores, compartir que han escuchado, compártanos qué han escuchado sobre los mazones, sobre estos constructores, que se entiende que eran los constructores de las grandes iglesias, pero que tienen todo un código. Y sobre todo del Templo de Salomón. Acuérdense de que ya hablamos ahorita también, pero lo volvemos a referir en el Tarot Goetia, que pues está hablando de la Kabbalah. Y estamos hablando del templo, de la construcción del templo. La primera, la segunda, el Templo de Salomón se destruyó y se espera, según esta concepción del Templo de Salomón, que hay una tercera construcción del Templo de Salomón. Así que el Templo de Salomón es muy importante para estas escuelas iniciáticas, no solo para la masonería. Sí, no solo para la masonería, claro, solo era como un tema que si les interesaría que charláramos de él en un religare, vayan a ver nuestros religares también, allá compartimos mucho con ustedes. Hablamos un poco de ellos, ¿te acuerdas? En el tercer capítulo, creo, de nuestro retorno al uno. Sobre los procesos iniciáticos. De las escuelas iniciáticas, ¿no? Justo como a través de las muertes simbólicas retornamos al neófito y su nuevo ser. Exacto, justo. Y bueno, lo que me gusta mucho de que el mago sea un artesano es porque precisamente el artesano está en un constante aprendizaje, nunca termina de perfeccionarse, nunca termina de, aunque sea un maestro en su arte, en su oficio, nunca deja de seguir aprendiendo. No, es el eterno aprendiz. Es una frase muy mazónica. El eterno aprendiz muy mazónica que justo sería el entendido de este mago, que es un aprendiz de mago, un aprendiz para ser un mazón, un constructor de la gran obra. Exacto, un constructor de la gran obra. Excelente, qué bonita frase. Mira, tenemos aquí a la papisa, la arcana número dos, y curiosamente no trae columnas. Yo creo que me recuerda un poco al tarot de Marsella, que parecería que no traen columnas, porque vemos las bases. Yo creo que estas son las bases. Creo, son sillares. Y son los sillares. Sí, son sillares. Eso quiero decir con bases, los sillares. Sí, son sillares, pero no propiamente de las columnas, sino del muro del templo. Exacto. Y que es muy importante también. Es muy importante, haciendo referencia justo al templo de Salomón. Que los muros están construidos por piedras. ¿Te acuerdas que hemos visto en el barroco que se llaman muros de limosna? Mira, esto es algo bien bonito. Ustedes cuando vayan a una iglesia, a algún templo, van a ver que hay piedras grandes, piedras chiquitas, piedras medianas, acomodadas de maneras quizá muy ornamentales, pero significa que han sido donadas a la iglesia y se llaman muros de limosna. Pero también muy importante esto, esto tiene un simbolismo muy, 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 muy importante. Significa que para la construcción del ser, nosotros necesitamos tanto carbón como oro, necesitamos diamante como plata, necesitamos diamante, también piedra pomes, todos nos sirve para construir al ser, porque todos los aspectos de la condición humana. Nada es desperdicio si no sabes usar en el lugar y en el momento que es ideal. Así es, en una obra vemos fierro, vemos madera. Desde los cimientos que podrían tener. Exactamente, entonces, todos los elementos, todos los que, y lo podemos hacer de manera física, todos los elementos de la tabla periódica son necesarios para que exista el universo. Qué bonito, eso está muy, muy de la época italiana de la que estamos hablando, de los grandes constructores, las grandes iglesias. Entonces, es una maravilla. Y bueno, esta de la papisa me parece que queda perfectamente con la unidad arquetípica. Vemos que tiene su libro, que tiene su tiara papal, que es una papisa que esperamos verla similar en la carta del papa, porque esta es su contraparte, ¿no? Vemos la carta de la emperatriz, mira qué interesante, porque no está en un campo florido, pero sí trae su cetro, trae su escudo con su fénix. Y me recuerda mucho esta imagen de la reina de Inglaterra que tuvo, pues que pasó a mejor vida, ¿no? Que falleció y entonces pues la veo muy referida en esa carta de la emperatriz. Se ve muy entronizada ella, muy en poder. Como el papa, mira, como el emperador, perdón, ponlo aquí junto a ella, y pues está muy entronizado él, de perfil, naturalmente, como si fuera un emperador griego, de perfil. O sea, sí, cumple perfectamente con el arquetipo. Me parece interesante, porque justo... Trae su águila en lugar de carneros, mira, trae su águila. Mira, qué hermoso, no lo había visto. El reverso de las cartas, qué hermoso es. Está muy bonito, muy de la época italiana, justo tal cual. Me imagino como unos tapices. Exacto. Y me parece interesante, buscadores, que observen cómo vemos estas rayitas aquí que hacen las sombras, que hacen función de las sombras del propio cuerpo, del emperador, lo cual nos está indicando que la técnica con la que fue creada fue con un hueco grabado, es decir, grabar o dibujar, podríamos decir, en una lámina de metal y que después se hace un trabajo con ácidos para que finalmente se logre la impresión, como los más famosos son los de Rembrandt, que es un tórculo, ¿no?, que es esta como prensa. No, esa es la parte posterior, haces el grabado, haces el hueco, que es justo con los ácidos y después para que se imprima todo lo que quieres que se imprima, pasa por el tórculo, que es como un rodillo para que por presión imprima en la tela o en el papel. Pues el tarot me parece hermoso, me parece hermoso, hermoso, porque más allá, o sea, me gustaría que se viera muy antiguo. Veo las cartas, o las cartas aquí, se ven muy limpias, muy modernas, pero si este tarot tuviera, no sé, 20 años, como vamos a hacer una referencia, quiero que sepan que vamos a hacer un unboxing de estos, pero no de un tarot nuevo, de nuestros primeros tarots. Eso me emociona un montón, buscadores, compartirles el mundo del loco, de cuál fue mi primer tarot, que yo lo quiero mucho, y cuál fue el primer tarot de Jaime, que de hecho se siguen editando, que es lo padre, así que va a ser funcional, aparte de compartir con ustedes nuestro propio viaje del loco. Y que ya se están borrando. El tuyo particularmente tiene un poquito más de años que el mío, pero... Y me gustaría verlo viejo, me gustaría ver viejo este tarot. Qué bonito. Sí, la impresión me gusta, me encanta. Y claro, eso es a lo que quería comentar, allá lo vemos, los grabados son en blanco y negro, es decir, el blanco es la base del papel y el negro es la tinta, pero por eso vemos estos colores tan encendidos, porque se ponen posteriormente al grabado, es decir, se pintan. Se pintan, exacto, sí, 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 como muchas pinturas del... O como las fotos antiguas, que las pintan, que se ven colores... Termina muy intenso, pues más o menos así, buscadores. Pues bueno, vemos la carta de los amantes, nada que aportar, lo clásico. Vemos la carta del carro, que es la de la portada. La de los amantes, que es muy igual que el tarot de Marsella, igual que el tarot de Raider, porque sigue en la misma línea, es la del carro. Tenemos a la justicia, la justicia. Muy bien, exactamente. Y esta está muy bonita, es una ermita justo a la época, ¿no? Este es el ermita, sí, es justo a la época, mirá, es como un monje franciscano. Exactamente, muy bien. Este es un tarot Raider, la carta de la rueda, mirá, la rota. Aquí está muy clásico de un tarot Raider. Y este es bien importante, buscadores, porque justo en Florencia, hablando de Italia, había grandes grabados, grandes grabados, grandes frescos en las calles de Florencia, donde había justo la consigna de la rueda, donde un día estás arriba y otro día estás abajo, un día estás sano, el otro día estás enfermo, como ustedes la quieran ver, y la rueda de la vida se mueve. La rueda de la vida, mucho cuidado con eso, no necesariamente de la fortuna. Sí, no, no. Y ese es un tema importante. Que Major Arcana se refiere justo a Júpiter, no por otra cosa, la gran fortuna de Júpiter. La gran fortuna de Júpiter. O sea, hay muchas... No es que nosotros tengamos grande fortuna, buscadores, que sí la tenemos por estar vivos. No es que nos vamos a sacar la lotería, mucho cuidado con eso, la forza que tenemos aquí. Y me gusta un montón, buscadores, me parece tan, tan... Aquí sí parece, vean, ustedes han escuchado mucho, que dicen que esta doncella está casi luchando, forcejeando con el león. Aquí, vele los ojos, casi se le salen un poquito, no sé si fue la intención de estar casi luchando con este león, pero igual cumple con la unidad arquetípica. Y vean aquí qué bonito, que el turbante es como si así hiciera referencia a la lemniscata. Excelente, sí está muy bien el colgado, pues me molesta un poco, porque me hubiera gustado que cruzara la pierna, la tiene como para atrás, como que eso, como que le quita un poco de sentido al simbolismo. Me imagino un poco mazónico, ¿no te parece? Me parece, no, porque me parece que debería estar cruzado, si fuera mazónico debería estar cruzado, como en las ceremonias del tercer grado. El brazo tal vez, o algo así. Los brazos sí, pero lo que me imagino es que está en movimiento. Me parece muy bien, me parece que está en movimiento, como si pudiera, porque perfectamente sabemos, porque se ve aquí que no está. Como que por su propio gusto está con el pie levantado, ya te entendí. Pero acá sí vemos que está por debajo de la tierra, como también el arquetipo nos lo indica, así que cumple perfectamente. Así es, y buscadores, me gustaría saber si ustedes lo tienen. Yo he visto en varios de ustedes que nos siguen en Instagram, y lo seguimos también, que hacen historias con este tarot, ¿cómo lo leen? ¿Cómo les gusta? Si lo han aprendido porque sabrían Ryder, o lo leen más como porque aprendieron Marsella, o indistintamente lo leen porque les gusta el tarot y lo saben leer perfectamente, compártannos cómo les gusta este y por qué lo usan. Eso está interesante. Mira qué curioso, la Carta de la Muerte tiene aquí un godete, una paleta de pintor. Mira qué curioso, porque justamente pinta, pinta la vida. A través de su ejercicio da color a la existencia. Ah, qué bonito la casa. Sí, eso está bonito, digo, me agrada, pero sobre todo también el hecho de que estamos viendo, vean aquí vemos la corona del Papa, vemos la paleta, vemos la tiara, o sea, vemos varias, vemos una lanza, un libro y su propia guadaña, lo cual nos hace comprender que a todos por lo mismo, es decir, si eres pintor, si eres el Papa, si eres la papisa, si eres el emperador, indistintamente la muerte va a llegar y cumplirá con su propia función. Pero fíjate bien, hicimos nuestros religares sobre la muerte, sobre la Carta de la Muerte, y a mí me parece bien importante esto de la paleta porque cada quien le da el color que elige a este concepto de muerte. Así es, me parece muy interesante. Y algo también que recuerdo es que esta carta en origen, ustedes vean también que no, pues que no se les pone justo el nombre de la muerte, vayan a ver nuestro capítulo para que compartamos más, pues porque es una carta tabú que no tiene nombre, se llama la muerte, sí, pero eso porque lo sabemos, pero no lo digas porque no queremos que se presente la guadaña, sino que dice justo el 13, el número que le corresponde, y esto bueno, es un tema tabú o pasivas dudas. Exacto, por si las moscas mejor no lo ponemos, pero muchas cartas de Marsella ni siquiera tienen el nombre. Ni siquiera tienen el nombre y ni el número. Ni el número, eso quería decir justo. Exacto, está muy tabú esta carta. Entonces tenemos la templanza, muy clásica, muy interesante las flores, mira, las flores que vienen aquí abajo, estas que justamente están haciendo referencia al fuego. Es una templanza muy clásica, no hay grandes diferencias. Esta es la carta clásica, lo vemos en las películas. Es un diablo muy clásico, el diábolo. Sí, es que me encanta más que esta de la torre que cumple perfectamente con el simbolismo. Es la de la estrella, ¿no? La estrella, mira qué hermosa es esta carta, súper clásica. La verdad es que uno la ve y si nos da esperanza, ¿no? Es como un alivio, la verdad es que está muy bonita. Vean como el propio color como agua que tenemos en el cielo, la propia templanza, que sobre todo, saben que me gusta mucho Buscadores que nos está viendo la templanza, la estrella, perdón, la estrella nos está observando, se está comunicando con nosotros. Exacto. Y esto es algo bien importante. Me parece muy, muy, pues muy pictórico, ¿no? Muy, muy, muy artístico, la verdad. Sí, mira, la carta de la luna es muy icónica también. Nos hace referencia a una sensación de que algo está surgiendo a través de eso, como que se ha iluminado el día. Sí, es bien curioso, porque aunque es la luna, está iluminado como si fuera de día, ¿no? Exacto. Bueno, no es curioso. Como que abrió el cielo. No, no es curioso, Buscadores. Tiene su respuesta claro, que es el mundo más oscuro que inmediatamente da la luz. Exacto. Cuando algo nos revela, así que de pronto sentimos que nos cae el mente. Y es la epifanía. Y hasta como que sentimos que se iluminó, que estamos dentro de una habitación, sentimos como que vemos más claro. Así es. Es cuando algo se ha revelado en nosotros. Se conecta. Y está conectando el sol, muy bonito. Oh, sole mío, ahí el sole, aquí está, ¿no? Sí. Muy bonito. Muy, muy, muy cándidos ellos, ¿no? Los personajes. Sí, el juicio, pues, no obedece tanto al simbolismo. No tiene aquí tres personajes levantando enclamación, pero cumple con la unidad. Vemos que aquí el... Y está su personaje aquí muy bizantino con su trompeta. Pues está cumpliendo. Cumple, perfecto. Y finalmente tenemos al mundo con sus cuatro evangelistas, muy claritos ellos, sin más pretensiones. Así es, buscadores. La verdad es que me parece que está muy bonito. Cumple con la unidad arquetípica. No hay grandes, pues, no hay grandes, ¿cómo podrías decir? Innovaciones, pero justo porque es Ancient Italian Tarot. Es decir, es un clásico. Un clásico. Es un clásico. Me parece que cumple. Es un clásico ultraclásico, porque hasta tiene esta al modo clásico de Marsella. Y me parece que cumple perfectamente, buscadores. Si lo quieren usar para leer, está perfectamente bien. La calidad de las cartas, pues, es los carabeos. Los carabeos, permite leer perfectamente. Están de buena calidad, están rígidas. Y bueno, pues, viene su cajita, no nada más, a su librito, que ya nos dirá aquí cualquier cantidad de cosas, de conforme al autor. Pero, pues, está perfecto. Yo creo que cumple bien. La cajita quizá me parece que es pobre. Un poquito fea la letra. La verdad, buscadores del título, vean que no va mucho, ¿no? Con todo el estilo, como que desentona un poco, pero la caja finalmente es un poco lo de menos, sobre todo si es un tarot tan posible de uso. Sí, claro. Si ustedes tienen una bolsa particular para cada tarot, yo creo que la pueden usar. Es decir, yo sustituiría la caja original de los carabeos. Me parece muy frágil. Una bolsa de tarot, definitivamente. Pero si lo quieren coleccionar, pues, lo tendrán dentro de su caja y yo creo que les funcionará bien. Así es. Y si usan una bolsa de tarot, buscadores, siempre recomendamos que no usen las que son de seda y que quedan como guangos los tarots. Porque se abtallan. Porque definitivamente la fricción hace su trabajo y al estar rozándose sus cartas, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, que se van a terminar despintando y finalmente, pues, se avejenta el tarot y que no precisamente por uso. Así que eso no está tan padre, que sea avejente. Más bien que se vuelva más interesante con los años porque lo hemos usado mucho. Así, buscadores del Fuego Interno, pues, compartan qué les ha parecido, denle like y definitivamente también comenten sus dudas si les ha gustado este y también, como siempre, díganos qué otros tarots son los que desean que conversemos con ustedes para que entonces, pues, nosotros los busquemos, los encontremos y los compartamos con ustedes. Así es, pues, ese es otro, un mundo más del mundo del loco. Así es, un mundo más del mundo del loco, buscadores. Y sigamos en la búsqueda del fuego interno. Nos vemos la próxima. Bye. Somos Sigrid Reckman. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!